9,5, 9,6 han mejorado bastante, sí, en un punto, un punto, un punto de la eliminatoria. Atención a Canadá, que se quedó muy cerca en esa eliminatoria, en esa preliminar por respecto a España. Han elegido la banda sonora de la película exitosa Slow Dog Millionaire, esa película India que ganó el Oscar, la mejor película extranjera, y el tema Liquid Dance. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!